Deportes Portomón venció por dos goles a uno a Curicó unido en el estadio Shinkihue y se clasificó para la post temporada de la segunda rueda de la primera vez, que entrega un copo directo a la primera división. Para Deportes Portomón anotaron Jorge Martínez en el minuto 27 y Pablo Soto en el minuto 87. Para los curicanos descontó mediante lanzamiento penal Camilo Ponce en el minuto 92. Tras este resultado, los salmoneros ya preparan la liguilla y estas eran las palabras con las que su técnico Erwin Durán definía el triunfo de Deportes Portomón. Satisfacción, felicidad, contento. Nosotros comenzamos siempre con un espíritu ganador, siempre pensando llegar lo más alto posible en el inicio de este campeonato. La vuelta de Deportes Portomón a la primera vez, al fútbol más grande, ¿cierto? Y paso a paso, durante el camino que comenzamos, nos íbamos llenando de ilusiones y de sueños y de hambre de triunfo también. La primera rueda estuvimos cerca, pero ahí cuando terminan esas 15 fechas nos dimos cuenta que estábamos, que podíamos. Ya, había detalles que había que corregir, pero que podíamos, que éramos capaces. Y nos planteamos ese objetivo de la segunda rueda, pelear un cupo a la liguilla. Gracias a Dios ya lo terminamos cumpliendo. Yo creo que es un gran logro. El equipo juega de la misma forma de local, de visita, que quiere ser protagonista. El rival juega. Y hay dos facetas del fútbol. Cuando veníamos haciéndolo muy bien con el balón, hoy día hubo que meter también la otra parte. Y también se sintió un poco, por momentos, ¿cierto? El nerviosismo. Lo sentí un poco ansioso, lo sentí un poco impreciso con el balón. Pero era, yo creo que era por lo que nos estábamos jugando. Así que, gracias a Dios, hemos cumplido con nuestro objetivo que nos planteamos dentro del camarín. Porque nadie confiaba en nosotros, nadie esperaba que íbamos a estar acá. Esto es solamente de los jugadores y del interior de este camarín, del cuerpo técnico. ¿Cierto? Con un par de dirigentes que siempre están con nosotros. Y la verdad que muy contento, feliz, orgulloso. Yo, la verdad que sabía que no lo íbamos a lograr. Nos costó hoy día, pero gracias a Dios, ¿cierto? Dimos un gran paso y estamos entre los cuatro finalistas de esta segunda rueda. Que yo creo que para Puerto Montt, para la institución, para la ciudad es un gran logro. Terminamos de buena forma el campeonato. Hay que quedarse con lo positivo siempre. Si bien al Conce no le pudimos ganar, de local sí estábamos mostrando un buen juego. En el primer tiempo sí mostramos un buen juego. Y en el segundo tiempo nos quedó una deuda. Pero independiente, ahora la liguilla pasa cualquier cosa. Tú vas, juegas de visita y puedes lograr un buen resultado. Y luego lo cierras acá de local con el apoyo de toda la gente. Que estaba hermoso, chiquito, estaba un poco incómodo. Pero en la liguilla pasa cualquier cosa. Ya nuestro objetivo era estar ahí, entrar ahí a la liguilla. Y ahora ya a preparar el partido. Tenemos muchos días por el tema de Concepción. Y tenemos muchos días para prepararla y encararla de la mejor forma. Ahora el objetivo es ganar la liguilla. Ya cumplimos nuestro primer objetivo, que era entrar a la liguilla. Y ahora vamos por el otro objetivo, que es ganar. Esto porque lo hablábamos hoy día en el camarín. Y el primer campeonato, el grupo quería meterse en lo que era la liguilla. No se pudo hasta el último partido. Y ahora ya lo aseguramos y ahora podemos ver que en la liguilla puede pasar cualquier cosa. Siempre pensábamos en que en este campeonato teníamos que clasificar a la liguilla. Queríamos clasificar y gracias a Dios hoy se dio la oportunidad. Y vamos a ver en la otra semana qué es lo que pasa. Ya estando entre los cuatro siempre uno quiere ganar. Pero ahora tenemos que disfrutar de estar ahí, de estar viviendo esta instancia. Así que ahora tenemos tiempo para descansar, para recuperarnos. Para plantearnos un objetivo y para trabajar de la mejor forma posible en el primer partido de la liguilla. Hasta el momento no sé con quién jugamos. Pero ahora solamente a descansar, a desintoxicar un poco el cuerpo y a llenarnos de ilusión y como le dije, de hambre de triunfo. Así que la verdad que me siento contento, me siento feliz, me siento orgulloso de ser el líder de este equipo. De ver la valentía que tienen para jugar al fútbol. Y la verdad que ver el Camarillo con esta alegría me deja muy bien. Así que, qué más hoy día. La gente vino, apoyó, se va contenta, felices también de darle una alegría a la hinchada. Con el concierto, con el sacrificio y el esfuerzo que vienen. Y que hoy día se vayan contentos también para nosotros, eso es una satisfacción. Cada equipo tuvo un tiempo, creo que el primer tiempo sí nos vimos sobrepasados por Puerto Montt. Pero el segundo tiempo tuvimos una disposición distinta. Fuimos manejadores de las situaciones. Si bien ellos se encontraron con un segundo gol inesperado para nosotros, porque es la única vocación clara que tuvieron. Y nosotros de nuestra parte tuvimos un par de ocasiones que podríamos haber definido de mejor manera. Y no significa perder el partido de la forma que terminamos en el final. Nosotros ya hace dos fechas que estábamos pacificando. Entonces, hay que ver lo mejor para el equipo. Nosotros consideramos que lo mejor para el equipo era venir con este plantel. Por algún plantel, hay jugadores para suplir. La mayoría de los que participó hoy ya habían tenido continuidad durante el torneo. Entonces, estaban esperando su opción de jugar. Y es muy válido. Aquí nosotros sacamos conclusiones para lo que viene. Sabiendo que no siempre van a estar los 11 que quedaron hoy día en Curicó. Y tenemos la posibilidad de tener alternativas vigentes estando activos. Y aquí está acostumbrados. Y aquí está a bothering Connor. Ahora mismo.